Amigos aplicantes que tal como estáis vamos a hacer hoy un gameplay de un juego se llama Hitmaster 3D Hitmaster 3D en el que tenemos que disparar proyectiles a una serie de malosos que nos van apareciendo como veis aquí tengo diferentes armas empezando por un cuchillo y acabando por otras que son un poco más raras pues mira tengo un pincho por uno e incluso hasta un cuerno de unicornio en fin las podéis desbloquear de diferentes maneras hay veces que os aparecen si hacéis un nivel perfecto también lo podéis hacer viendo diferentes anuncios aquí en unlock random nos darían una y con qué queréis que juegue con cartas pues venga cada 10 niveles los escenarios cambian ahora estoy en el nivel 19 y ya digamos que estoy como en el tercer escenario por decirlo así esto es una un escenario que parece que tiene piratas y este juego muy fácil simplemente tenéis que acertar a los malos que os van a aparecer donde sea pero sobre todo en la cabeza ahí va vale acabo de hacer algo que no tenéis que hacer que es básicamente disparar a los civiles vale no lo hagáis porque bueno para seguir adelante tenéis que ver un inicio y es un rollo como podéis comprobar así que no lo hagáis nunca tened mucho cuidado a ver se les identifica fácilmente porque los malos pues tienen cara de malos tanto es la misma porra que parece sacada de la serie de así es la vida ¿qué pasa? no puedo como veis hay bastante tiempo desde que te vienen a atacar hasta que hasta que realmente llegan así que es un juego muy facilito y bueno hay algunas cosillas como por ejemplo esto pues mira los mato a todos a la vez también hay unos barriles que explotan hay unos botones o sea que cuando hay muchos puntos hay una es una serie de ayudas recordar darles en el cabestro en la cabeza porque así los matareis antes los que son grandotes quizá haya que darles alguna vez más pero bueno no son muchas más tampoco y ahora venga chicos pero tulipán todos juntitos ya no hemos pasado el nivel y ahora como es un juego freemium pues vais a ver que nos aparece que un anuncio aunque no podemos saltar afortunadamente muy bien voy a cambiar el arma que os parece si disparamos unos pinchos morunos pues venga mira ya toma pinchito moruno que se te ve con hambre esto es un poco de piratas pero playeros también porque estas hamacas que hay aquí aquí no vienen todos a la vez pues dale al pincho moruno ala venga a la parrilla sabe mejor todos a volar es un poco feo pero pero por hacerlo lo podéis hacer mira mira que sonrisa nos ha echado ahí de galán veis los de la camiseta negra pues esos serán los que os aparezcan los primeros niveles en los niveles básicos y luego ya los personajes se van completando un poquito parecen un poco los malos de solo en casa pero son los malos básicos que hay por ahí vamos ya por el nivel 20 anda mira unas tijeras tengo que ver un anuncio para desbloquearlas pero bueno a ver si en fin puede merecer la pena a ver si no es un anuncio muy largo parece que no tenemos unas tijeritas para lanzar el juego pues es bastante repetitivo no tiene más misterios pero bueno pues nos van cambiando a ese escenario nos meten algún malo nuevo y nos dan algún arma que nos hace la cosa un poquito más entretenida así que pues mira vamos a jugar con las tijeras un poquito si le dais al botón ese habría caído una bola como la de Miley Cyrus y los habría matado a todos pero es que me fue el ansia de disparar a la gente a la cara o sea así os lo digo vamos allá se les queda clavado mira que solo quedan las tijeras clavadas ahí en la face vamos allá otra vez al helicóptero chicos al tostadero bueno pues aquí tenemos otro anuncio esto por dios asesinos dios mío que miedo que miedo ver con cosas que vuelan que juegos inventan venga vamos a seguir un par de niveles y lo dejamos porque es que es muy muy repetitivo el juego ya os lo digo en estos niveles vale vamos a ver estos agujeros estas trampillas no no las tenía yo identificadas mira si le dais al botón os lo muestro mira mira que bien no 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 sale fuego de ahí también pensaba que era la bola esta que os comentaba pues ese tipo de cosas fijaos en ellas porque bueno os vais a ahorrar alguna muerte así de vuestra mano mira aquí tengo el barril el barril venga let's go let's go amigo que peces un pirata con esa gorra venga agarra el helicóptero todos a volar uy que veis hay que disparar aquí a si vos no se mueren venga os voy a enseñar el último nivel ya para que veáis el nivel 22 y luego os dejo que jueguéis vosotros que me digáis que os parece el juego vale venga pirata por aquí pirata por allá podéis disparar a bastante distancia como veis uy casi casi le doy a este hombre se me ha ido la pinza lo siento venga a ver tenemos un barril aquí pues que hacemos voltarlo venga todos a bolas voy a disparar en el aire según hago parkour según vuelo let's go let's go help pirata pata a palo let's go bueno vamos chicos esto es el juego y no tiene más misterio así que nada echar un ratito y me decís venga hasta luego chao chao